que es la caminata de nivel infantil. Ayer se estuvo realizando la caminata de nivel primario. En esta mañana, un domingo, 15 de septiembre, en donde los alumnos y alumnas de nivel medio, de nivel diversificado, dicen presente a la patria. Aquí estamos, patria. Aquí estamos celebrando 192 años de vida independiente. Nosotros, como buenos pachuneros, también, digamos a la patria, aquí estamos, aquí estamos presentes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aplaudiendo a todos estos estudiantes que vienen, ahí sí que demostrando sus habilidades, sus destrezas artísticas. En esta mañana, van encabezando esta caminata las autoridades municipales. En primer lugar, está el alcalde municipal y su esforza. También encabezan las autoridades educativas, las bellezas patineras, también los alcaldes auxiliares de cada cantón. Así que, cuando ellos pasen cerca de nosotros, aquí estamos, aquí, en esta zona, en la zona.